ok vamos a ir contra este boss, que nunca me acuerdo como se llama vamos a tomar esta vamos a entrar con la ceniza ¿sale cinemática? no porque ya la... es dinamética voy a pegar una flechita antes de que... no cajeta gaste esto puedo disparar una flechita antes de que me pegue pegue? creo que no quedamos al punto que sacamos con esto sacamos bastante y con la reducción de daño nos hace un poquito daño, bueno ahora no precisamente vamos a usar... una poción de... de mana y ahora la vamos a pegar, la vamos a pegar se desataque, ok y segunda fase creo que acá se llama Godfrey y acá ahora es Waralux ojo de mi puta creo que lo voy a agarrar uff amigo lo que me pego con este ataque usamos dos viales y vamos a darle mazo esta espada esta espada está muy ok como ya vieron creo que el dato es pegarle no solo el weapon art la parte roja sino también el hit en sí por así decirlo con la misma espada esto como esto eso es medio pesado no? estamos bien, creo que si se puede pegar si se puede pegar en este ataque no, si, si, si puedo sacó una banda de vida no me acuerdo si se ultima me sacó tanta vida pero bueno, vamos a matar la verdad que esta espada es una masa la verdad que esta espada es una masa la verdad que esta espada es una masa dos minutos veo al que rara no me da mucho este recuerdo bueno, me da 600.000 el más lo que me da esto no sé cuándo será 50.000, bueno y ya estaría